Amigos de Superlucha, nos encontramos a solos días del evento Summer Madness aquí con uno de los grupos más dominantes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, Donnie Dulce. El más dominante, por favor, corrígelo. Exacto. The Precious One Gilbert ya lleva dos strikes. A la tercera nos vamos. A solos días de Summer Madness te vas a estar enfrentando a un ex miembro de Dynasty, Eddie Colón. Y ella regresa en busca de venganza a Summer Madness. Pues yo no sé qué tipo de venganza vas a estar buscando, Eddie, la maravilla, Colón. Y claro, vuelvo y repito, cuando digo maravilla lo decimos entre comillas. Porque aquí la verdadera maravilla se llama Dynasty. Déjame decirte una cosa, Eddie. Te quise hacer gente, no entendiste. Te iba a poner un sitial bien grande en la lucha libre y quisiste. Tiraste, no mi amistad, mi hermandad la tiraste a la basura. Pero claro, lo que pasa es que tú, parece que te acostumbraste a hacer el cargamaleta de tu hermano Carlitos Caribbean Cool. Vas a seguir siendo la sombra de tu padre, Carlos Colón. Y de hecho, honestamente, lo digo con toda sinceridad, tu hermana Stacy tiene más pelotas que tú. Porque tú no supiste tomar la decisión correcta. Así que, en Manatee, Summer Madness, en el evento más caliente del verano de la lucha libre profesional, te voy a patear la cara como a mí me dé la gana. Kieper, ¿no te preocupes que Ray Jr. pueda presentarse el Summer Madness? Pues mira, de hecho, lo puedo mandar a buscar en Google, le puedo mandar un ticket para que pueda entrar VIP. ¿Anda a un avión? De hecho, carta certificada que me confirme que va. Me gustaría, me encantaría que fuera. Pero, yo creo que está cortado con la misma tijera que su papá y que Eddie Colón no tienen las pelotas necesarias para poder hacerlo. Saban, aquí, permiso. Óyeme, el campeón universal. Sí, tú tienes que educarte. ¿Qué le pasa a estos reporteros de lucha libre? Sí, el campeón universal, el nuevo ídolo de Puerto Rico. Aquí está, caballero. Haz tu pregunta, haz tu pregunta. El nuevo ídolo de Puerto Rico. La del mandato. Ahora sí. El campeón universal de Puerto Rico. Excelente. Saban, este sábado en la carápolis de Manatín, en el evento Summer Madness, te enfrentas al ex-WW, Carlitos de Caribe en Cool, por ese campeonato universal. Carlitos ya lo ha tenido en su cintura. Carlitos lo ha tenido en su cintura y yo no dudo que en algún momento de su carrera, él vuelva a tenerlo. Pero, sencillamente, no va a ser este sábado. Porque en Summer Madness, él no se va a enfrentar a cualquiera. Mira, hay mucha gente diciendo que el campeonato, que viene Carly, que hacen tres años que Carly no viene. Mira, Carlitos, bienvenido a la isla. Bravo. Pero esta isla tiene un nuevo ídolo. Y se llama el alma perdida, Saban, el campeón, el verdadero campeón del pueblo, el campeón universal, tu campeón universal, que quede bien claro. Y otra cosa que va a pasar en Summer Madness, no es tan solo que se van a enfrentar dos talentos en su mejor momento, como lo son Carlitos Caribe en Cool y el alma perdida, Saban. Es que va a ser una lucha reñida, va a ser una lucha. Carly, ve listo para pelear, porque yo no voy a retroceder de ninguna manera esta noche. Summer Madness, prepárate para pagar las últimas consecuencias. Y una cosita más, antes que me haga otra pregunta, quiero adelantarle algo a la fanaticada de Puerto Rico. Desencita en Manatí, porque Dynasty le va a poner fin a la dinastía Colón. La verdadera dinastía. La verdadera dinastía somos nosotros. The precious one Gilbert, la seguridad del campeón, el alma perdida, la bestia Neon. ¿Quién va a poder con nosotros? Nadie. Nobody. Nobody. Y otra cosita es, por eso estoy vestido de negro, porque en ese día, Summer Madness es la última vez que ustedes van a ver a los Colón en todo su esplendor. Porque después que Gilbert termine con Eddy, y yo te garantizo que termino con Carlitos, no va a haber Colón que se atreva a meterle mano a Dynasty. Saban, de Carlitos no lograr esa victoria por el Campeonato Universal, si Saban estaría dispuesto a dar una revancha por el Campeonato Universal a Rey González o a Rey Félix. Oh, mírate. Esto es un tema personal, porque yo siempre he respetado a Rey Félix como luchador. Yo siempre he respetado a Rey González como luchador. Y como yo he dicho en varias entrevistas, la última lucha que yo tuve con Rey puede haber sido su última. Pero yo debo admitir también que a él le queda algo, le queda algo, porque ese primer puño que me dio, y que creo que fue el único, yo lo sentí. O sea, que yo sé que hay algo ahí, pero si Rey González se atreve a ponerse las botas y quiere llegar a retar por el Campeonato Universal, bienvenido, porque vas a ser otro nombre en la lista de tu Campeón Universal. Y parte también de Dynasty, la bestia va a estar enfrentándose a Carlos Calderón. Déjame decirte una cosa, Carlos Calderón. Nian, expresele al pueblo de Puerto Rico, ¿qué es lo que le va a pasar a Carlos Calderón? Calderón y el pueblo de Puerto Rico, porque los dos me dan asco. Quedaste mal y no hay nada peor que un hombre sin palabras. Dijiste que me ibas a tumbar y aquí estoy. Si te partí el buche y te partí como la cucaracha que tú eres en una lucha normal, ¿qué tú crees que va a pasar en una lucha callejera? ¿Qué tú crees que va a pasar? Palabras con luz. Así que lo único que falta es que suene la campana, lo esperamos a todos en Summer Monday, porque Dynasty, de hecho, miren, 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 esto es una hermandad, hermandad, va a llevarse todas las victorias necesarias de una manera que no es fácil. Campeón de verdad.